¿Qué reto tiene el Cartaginés? Ese Santos le ha ganado la participación en las series finales en los últimos años, ¿verdad? Se convirtió, pareciera en la cuarta fuerza del fútbol de Costa Rica, llegando a instancias finales. Es uno de los mayores retos que tiene ahora usted en el equipo brumoso, y ya hablando un poco más sobre Pablo César Wanchoff y lo que viene para Pablo en el fútbol nacional. Sí, no es tanto el hecho de verlo en un duelo personal con Santos yo creo que hay que retomar el protagonismo, hay que hacer un equipo competitivo propio de un club de historia, propio de un club que tiene una afición noble que tiene una afición que siempre está que es una afición noble, grande y eso es, lo que hay que trabajar día a día y encontrar esa sinergia entre la afición jugadores cuerpo técnico directiva para sacar esto adelante Como técnico es el reto más duro que le va a tocar o le ha tocado Yo no lo diría un reto duro yo diría un reto importante un reto importante y de mucho orgullo el hecho de que se fijen en mí para ayudar a una institución de mucha historia en nuestro país Pablo César Wanchoff lo recordamos por cosas que le dio al fútbol de Costa Rica impresionantes Pablo César Wanchoff hombre de mundiales hombre de que le anotó a Brasil en una copa del mundo ¿verdad? En Corea y anotar Es que ese fue el primero suyo ese fue el primero en un mundial pero pero obviamente por o sea el hecho de jugar una inauguración y yo creo que puede que no se dé en la historia de Costa Rica que pueda abrir un mundial fue algo especial ¿Cómo fue ese gol Pablo? Ese fue un pase que sabíamos que la defensa alemana jugaba adelantada y si pasamos pasé pasamos durante la semana pues trabajando eso y tratando de recrear esa jugada dichosamente se dio y pude definir Ese es el ese es un momento vea el guardameta rival era el el panorama soñado para cualquier futbolista ¿no? El panorama soñado por por el escenario por por lo que representaba y bueno pudimos competir hasta donde nos dio los alemanes ya sabemos lo que son los alemanes ellos son su historia y son muy competitivos y sacaron pues ventaja y su victoria ¿Qué siente un jugador cuando le anota cuando anota con la camiseta la selección de su país Pablo es lo más yo siempre digo que primero pude cumplir el sueño de niño porque siempre quise estar ahí me acuerdo cuando iba con mis padres al estadio al estadio nacional a ver la selección a cantar el himno y el hecho de tener esa oportunidad yo creo que desde que me puse la camiseta la selección siempre tuve siempre no sé fue como un clic ahí y desde yo pude haber estado digamos en una mala racha en los clubes pero cuando iba con la selección pues todo se olvidaba era diferente 1996 el 96 fue mi debut con la mayor con la mayor algunos de esos días lloró después de que pasó todo cuando ya después de que todo el mundo lo abraza lo llama me imagino recibía mensajes en todo lado llegó a algún lugar usted con Pablo hablando y no sé lloró en algún momento recordando que estaba cumpliendo ese sueño fue un momento muy emotivo muy especial en el debut en Inglaterra contra el Manchester United si fue de ahí llame a todo el mundo ese mismo que buen que buen quiebre que buena definición precisamente estaba esta semana estuve compartiendo con Schmeichel que estuvo aquí en el país y me hablaba de esa jugada y todavía muy enojado con Phil Neville porque no 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 hizo nada supuestamente pero pero ese día si lloró entonces ha sido el día que se recuerda ese día fue el que estuve a punto de llorar porque fueron fueron momentos a ver sentimientos encontrados por por todas las mejengas que hice en el barrio y todas las veces que le dije a mis amigos algún día quiero estar ahí algún día voy a estar ahí algunos se reían otros me apoyaban y cuando llegó ese momento me vino a la mente todo eso y me imagino que en las mejengas hizo goles muy parecidos a ese quitándose a todos los amigos no es que uno Alonso Diego es lo mismo cuando uno juega de niño y uno piensa que uno es Romario que uno es George Weah que uno es Van Basten y todos esos y uno trata pues simplemente de imitarlos Pablo ¿quién le tiene pregunta? Pablo Yo le tengo también ¿qué tan difícil es ir a cambiar la mentalidad a todo un equipo como Cartago? Yo creo que empieza por pequeños detalles si hay que trabajar mucho en la cultura del club yo siempre y pregunto pregunté mucho a la parte administrativa y todo algo tan sencillo si los jugadores o cuerpos técnicos saludan a la gente si saludan al cuerpo administrativo a la persona que cuida el estadio pequeños detalles pequeños detalles que van sumando a partir de ahí va sumando y vamos creando un ambiente importante y un ambiente de aprendizaje yo tengo una pregunta ojalá ojalá me conteste lo vimos jugar en los equipos que estuvo allá en Europa incluso confieso que quería su camiseta cuando estaba en Inglaterra pero hay equipos que al final no se concreta la negociación ¿cuáles equipos preguntaron por Pablo César Guanchopi estuvieron ahí cerca de llevarlo a sus filas y que no se completaron tuve dos oportunidades en el 97 98 con la Roma en ese tiempo el entrenador era Seman el de República Checa y bueno viajé hablamos y todo estaba todo listo él es una persona muy temperamental tuvo un problema con el dueño el equipo y todo y a un final pues se salió y ahí se desmaneció toda la oportunidad de ir a la Roma y el otro era Liverpool cuando estaba Julier no me diga el 2001 después de la Copa América pues había una muy buena oportunidad de ir regresé tuve una molestia a las rodillas me operaron y en ese momento pues necesitaban un jugador ya en centro delantero y pues esos equipos por lo general algunos si esperan otros no y fue cuando contrataron a Emily Hirsky del Leicester City bueno